Así empezaba todo, sintiendo mariposas en el vientre. Un ángel se aproximaba, el primer y único arón. Así fue, llegó para alegrarle la vida a todos, tanto a mi mamá como a toda la familia. Su primera anita, ese día el sol brilló más que nunca, la alegría los odiaba. Llegué yo y a medida que crecía, él estaba siempre conmigo, para cuidarme, para jugar, para hacer travesía juntos. Llegó Noelia, estábamos felices, una hermanita más. Y nos quedáramos los tres solitos junto a mamá, una mujer de fierro. Siempre juntos luchamos contra todo para salir adelante. Mauro egresó, yo también. Y esperábamos ansioso el egreso de Noelia. La concentración que realizamos en el día de hoy es en memoria de nuestros seres queridos, Alexander y Mauro, nuestros hijos. Es la primera vez que nos ocurre tal tragedia. Y en el afán y desesperación de que la justicia proceda lo más pronto posible, es que hemos convocado desde la consternación y esperanza familiar a aquellos que deseen acompañarnos no solo para recordar a Alexander y Mauro, sino de igual modo para depositar y declarar nuestra confianza en la jurisprudencia local, la cual entendemos interpretará jurídicamente con fuerza y valor ético para impartir la justicia que pregona. Lo que ha ocurrido con Alex y Mauro, la propia justicia se encargará de despedirse y aclarar las cosas en el tiempo estipulado. El tiempo transcurre y el dolor es inimaginable. Nuestros hijos estaban colmados de sueños, que por un instante se fumaron dejándonos un vacío inesperado. Tal situación lamentablemente forzosa y de espera diaria resulta inexplicable a nuestro corazón. Nos une la fe y la lucha por Alex y Mauro. Seguimos confiando incondicionalmente en Dios, fuente de toda verdad y justicia. Pedimos encarecidamente a los medios de comunicación, porque algunos tergiversaron, no todos, algunos tergiversaron los dichos nuestros, que no sobredimensionen la información que les brindamos y valga la redundancia, no la tergiversen, desde el ámbito familiar. Por otro, que se respete la investidura policial. Demasiado desconsuelo hay en nuestras familias y no es nuestra intención ampliar el sufrimiento más allá de lo natural a esta situación. Respeten y hagan respetar nuestro dolor. Estamos de pie más que nunca y seguiremos estando de pie. Gracias. 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 Gracias.